Y amigos, vamos a continuar con este programa de hoy, con la noticia de día, esa moción de investidura del señor Feijó. Ha dicho algo muy interesante, miren lo que han dicho. Feijó propone un delito de deslealtad constitucional para recuperar la sedición derogada por Sánchez. Ojo, un delito de deslealtad constitucional. Si esto, si el señor Feijó llega al poder y puede aplicar ese delito, Sánchez y todos sus socios, amigos, estarían directamente incumpliendo la ley. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, con dos decisiones que les anuncio. La primera, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y en segundo lugar, señoría, volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos. Pues ahí lo tenemos. Un delito de deslealtad constitucional. Estaría Sánchez y todo su gobierno directamente en la cárcel. Porque todos vulnerarían ese delito, ese artículo de la ley o esa ley. Y, lógicamente, tendrían que pagar ante la justicia, ante el banquillo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Don Carlos, lógicamente, era claro que hacía falta recuperar el delito de sedición, el delito de rebelión, y, sobre todo, aplicar un delito de deslealtad constitucional que sería, digamos, como el ajo para los vampiros. En este caso sería el ajo para Pedro Sánchez y todos sus socios. Pues sí. Aquí lo que ha sucedido en España, como otras muchas veces, solo sucede en este país. No se le ocurre a nadie, en ningún país, pensar que el partido del gobierno va a pactar con los que quieren destruir la nación y, ante un golpe de Estado, crear, darles una amnistía. Esto no tiene ningún sentido. Feijóo, con buen criterio, quiere implantar, ha dicho, el delito de deslealtad constitucional, que para mí, en cuanto le he oído, me ha recordado que he pensado que es un eufemismo de traición a la patria, no es otra cosa. Nunca se tendría que haber aceptado que se quitase este gravísimo delito del Código Penal conjuntamente con otros para contentar a una minoría, porque son una minoría muy minoritaria que quiere destruir España. Y esto se tendría que blindar en nuestro orden constitucional. En Francia, por ejemplo, la Constitución contempla que no se puede cambiar el régimen. Pues en ese sentido, ahora se habla de grandes pactos de Estado. Tendría que ponerse en negro sobre el blanco que este tipo de delitos no pudieran ser anulados, sustituidos por otras cosas. Además, cuando se hace por unos intereses tan espurios como un puñado de votos y seguir aferrado en el poder. Es enteramente abracalabrante y no tiene ningún sentido. Lo que ha dicho Feijóo es volver, intentar volver a poner cordura en un país que la ha perdido hace mucho tiempo. Le voy a poner a continuación el vídeo que habla que Feijóo ofrece seis pactos de Estado al PSOE y en el cual decía que el CIS o la Fiscalía no pueden ser coto privado de nadie. Vamos a escucharlo. Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el CIS, el CNI no son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia. Efectivamente, es que desgraciadamente las instituciones en España no son instituciones que estén al servicio del Estado sino al servicio de un partido político que directamente quiere derogar la Constitución, quiere derogar el Estado de Derecho y quiere llevarnos a un estatus parecido al de Venezuela o el de Cuba. Pues sí, ¿cómo se va a hacer? Yo antes de nada querría decir que ¿cómo se va a hacer un pacto de Estado con alguien que colabora con la destrucción de este país? Me parece también que hay una parte de grave incongruencia en Feijóo y en el Partido Popular cuando quieren pactar con Sánchez para terminar con el sanchismo que me expliquen cómo eso puede llegar a ser posible. Está autológicamente imposible y de lo que se está hablando la pregunta que tú me formulas es que tendré que darte la razón cuando pensamos y decimos que Sánchez está intentando desmantelar el orden constitucional está terminando con todas esas organismos instancias estatales para uso privado para coto privado de un partido político eso es terminar con el orden constitucional lo está haciendo públicamente se está haciendo con la que sin careta a cara descubierta y poco o ninguna oposición se está enfrentando a esta destrucción del orden constitucional. Una última pregunta don Carlos ¿usted cree que Sánchez hoy ha tenido miedo y para eso ha mandado a ese matoncillo de tercer cuarto de Oscar Puente? El señor Puente efectivamente tiene una actitud de matoncillo de barrio de segundo o de tercera yo creo que ha sido un desplante pensado por Sánchez para más que miedo personal de él también es verdad si manda a otros se descarga lo que pudiera suceder pero yo creo lo he interpretado como un acto de desplante de desprecio para el jefe de la oposición que es lo que es todavía el señor Feijó y seguramente siga siéndolo durante un tiempo más que miedo de Sánchez que también no lo descarto es un acto de desprecio hacia ese jefe de la oposición